Bueno, comenzamos entonces con la séptima clase en donde vamos a tratar el codo, la muñequila y la mano. La posición ideal del codo, para evitar lesionarse, debería ser con el brazo al costado del cuerpo y el codo en una posición, digamos, de un ángulo recto, de 90 grados. Entonces, con respecto, como eso no es posible, el codo en general se adapta bastante aproximada a la posición que tiene que tener, pero separado del cuerpo, para adaptarse a la posición del diapasón o la mano derecha cuando tiene que tocar. Con respecto a la muñeca, digamos, tiene que adoptar una posición, una postura que se llama posición fisiológica. Para lograr la postura fisiológica, yo les voy a enseñar cómo pueden hacer. Primero, hay que ponerse de pie, dejar caer libremente la mano al costado del cuerpo así y esa es la posición fisiológica, o sea, esa es la postura de la mano. O sea, podrán observar en la posición fisiológica que la mano tiene una parte, digamos, del dorso de la mano un poquito curvado así, los dedos están como un poquito envueltos así y el pulgar está casi rozando los dedos. En esa posición entonces se adopta la postura fisiológica, que sería así. No siempre es posible mantener esa postura, porque a veces hay que hacer barra en donde se curva la muñeca, a veces hay que hacer alguna postura más en media rara, pero siempre hay que tratar de volver en la medida de lo posible a la posición fisiológica. Eso con respecto a la mano izquierda. Con respecto a la mano derecha, digamos, la postura fisiológica sería algo así. También hay que dejar caer la mano al costado del cuerpo, así. Me voy a correr para que se vea mejor. Y entonces esa es la postura fisiológica, o sea, la posición que queda relajada la mano. Hay que evitar la tentación, digamos, que produce el hecho de que si uno afloja la mano, la mano cae doblándose. Entonces, esa postura se produce porque la fuerza de gravedad atrae la muñeca y la mano hacia abajo, doblandola. Pero en absoluto esa posición es una posición fisiológica, porque aumenta el roce de los tendones que pasan por acá y eso puede provocar tendinitis. Entonces, la posición fisiológica ideal es así. Con la mano, digamos, el eje del antebrazo siguiendo una línea, la misma línea que el dedo medio. El eje de brazo. Sería esta la posición. Entonces, en todo caso hay que adaptar la postura de las cuerdas de la guitarra para tocar en posición fisiológica. Bueno, con esto damos por finalizado las posturas o posiciones de las distintas partes del cuerpo para tocar la guitarra.